Los 5 peores eventos que decepcionaron a todos Y de portada Salen los Sawgames ¡Qué hijos de puta! ¿Cuáles son los eventos? Hostia, aquí tuvo que haber mambo, eh A ver que... Quiero spoiler Oye, pero los Saw no estuvieron tan mal ¡Qué perros! ¡No estuvieron tan malos, Saw! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡No! ¡Esto es clickbait! Venga, más asistentes, damas, que vean esto Los youtubers y streamers más grandes de la plataforma Suelen organizar eventos en el que se juntan múltiples influencers Y participan en diferentes juegos Con el fin de generar crossovers divertidos Y entretener a la comunidad Son sucesos muy... Ah, ¿qué es? Es clickbait ¿Verdad? ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es el... Bueno, vamos a verlo, ¿no? Salgo yo Se rayen ¡Venga, va! ¡Vamos a verlo, va! Los youtubers y streamers más grandes de juegos Con el fin de generar crossovers divertidos Y entretener a la comunidad ¿Lo ponen de verdad? No, reporto el vídeo Son sucesos muy esperados Este tenía mal puesta aquí la came, eh Mira Este Marco le falta un trozo aquí, ¿no? Cualquier cosa y no me decís nada ¡Qué vergüenza! Son recordados por la gente y llenos de hype Algunos salen muy bien, como los juegos del calamar Y son recordados por mucho tiempo Mientras que otros terminan siendo un desastre total Y es precisamente de esto de lo que vine a hablar hoy El top 5 de los eventos más desastrosos de la comunidad hispana Dicho esto, comencemos Número 5 Sao Games Arrancamos la lista con los Sao Games Un evento de Minecraft organizado por Auronplay Que como su nombre lo indica Tenía temática de las películas de Sao Inició en junio de 2022 Y tuvo varios problemas Algunos grandes y otros un tanto menores Que dejaron insatisfechos a varios participantes Las polémicas empezaron apenas armaron los grupos Pues resulta que el Shokas fue invitado Días después de ser funado Por usar multicuentas e insultar a otros streamers Muchas personas se ofendieron por la decisión de Auron Y dijeron que el evento sería una mierda Porque estaba él Y si bien hubo mucha presión social Las quejas no cambiaron nada Y el evento comenzó días después ¡Hombre, no! Voy a cambiar para que me lo digan! Pues sin embargo Las cosas no procedieron con normalidad Ya que la mala organización del torneo Causó una polémica en el primer día de juego A ver, de momento tampoco ha dicho ninguna mentira El chico, ¿eh? Las cosas como son No ha dicho nada malo Está relatando lo que pasó Y de momento la verdad es que Pues no ha dicho mentiras Está bien, ¿no? Verán Resulta que en uno de los primeros retos Los streamers debían elegir dos miembros de su grupo Para sacrificarlos Y así poder completar una prueba Muy bien Básicamente los dejaban encerrados en una jaula Pero se supone que tenían posibilidad de escaparse Y ser rescatados tiempos después Por lo que se quedaron ahí por varias horas Mientras los demás seguían jugando Solo para descubrir que era imposible salvarse Y fueron eliminados A ver, dudo mucho que sea tan rebuscado como en las películas Si fuese como en las pelis Tenemos que vivir por cojones Si fuese como en las pelis Pero dudo mucho que sea así Yo creo que va a lo simple Paciencia, ¿vale? Tranquilo Tú, relajado De chill, pim, pam Tú Han usado a Reborn Acaban de usar a Reborn, tío Qué hijos de puta, tío Tú piensas Que simplemente toca esperar Hasta que no muramos De aquí no nos movemos Bien Esa es la actitud ¿Qué ha pasado? Y aquí ya Finalizó el día Vete por acá ¿Qué ha pasado? Entonces aquellos streamers Y sus espectadores Se quedaron haciendo literalmente nada Durante horas Con la falsa esperanza De que podrían salir a jugar Fue un error muy grave Por parte de los organizadores No comunicarse bien Y aclarar las cosas O alternativamente Cumplir su promesa Y darles una ruta de escape Varios influencers Se quejaron del tema Como lo pueden ser El D de RichMS O Grefg Porque se han metido En la jaula esta Del puente Y han estado Tres horas Mirando un ácido Entonces Ha sido un poco En plan Oye Por sus directos Y por su streaming A mí Yo me he sentido Bastante mal por ellas Peor Peor me sentí yo Participando En Ray Gráfico de puta Perdón Grefg Me he calentado Perdóname Y mira que yo he disfrutado Del evento Pero hostia Era un poco Extraño Que estuvieran ahí Sin ninguna explicación Durante tres horas Tienes razón Auron Quien fue la cara pública Del evento Dijo que estaba Completamente de acuerdo Con las cosas Que dijo el Rich Pero que hacer una crítica Mientras el torneo Seguía en curso Le parecía mal Porque causa peleas Por internet Mete presión a los desarrolladores Que igual no podrían Hacer los cambios De un día para el otro Y que lo mejor Sería quedarse callado Pues estoy de acuerdo Muy bien Pues estoy de acuerdo Muy bien hablado Esta AuronPlay Muy bien Claro ¿De qué servía En ese momento Criticar Si tampoco podemos Cambiar nada ya? Porque Claro Ya está hecho Los desarrolladores Por mucho que tú les digas Así sería mejor Ya no lo pueden hacer Muy bien Auron del pasado Pues estoy completamente De acuerdo contigo Muy bien Yo en mi opinión Sí Yo lo que opino Es que dar estas Críticas constructivas De forma pública Mientras un evento Se está haciendo Yo creo que eso Lo que provoca un poquito Es que los desarrolladores Se rayen La verdad Muy bien Estoy de acuerdo Claro Muy bien Yo creo que es mejor Cuando acabe el evento ¿No? Y se acabe Decir Voy a dar mi opinión Ya finalizado Entonces ahí decir Pues mira No me ha gustado Esto, 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 esto Esto y esto Perfecto Así tomamos nota Para South Games 2 Pero Mientras estamos Haciendo el evento Pues claro Esto lo lee Ale Y el equipo Les da un bajón Que no veas Se ponen a llorar Coño Les da tristeza Totalmente de acuerdo Con lo que dije Muy bien La gran toxicidad De la gente Sumado a que varios desafíos Literalmente se decidían Al azar Y que había unos cuantos bugs Dejaron descontentos A múltiples streamers Y si bien es cierto Que los South Games Tuvieron algunas cosas rescatables Y no fueron una completa basura Por desgracia Fue suficiente Para que entrara En el top Número 5 Bueno A ver cuáles son Los otros cuatro Número 4 Play Awards En los años 2016 Y 2017 Uy Play Awards Pero esto es de cuando Uy Claro esto amigos Hostia Claro Si sois nuevos Aquí de streamers Y tal No tenéis contexto Pero Bueno Te lo va a explicar el chico Que te lo explique él Realizaron unas entregas De premios Para youtubers Llamada Los Play Awards Que si te lo cuento Así nomás Suena como algo normal Pero lo cierto es Que en su momento Se armó una gran polémica En torno al tema Cuando se destaparon Algunos secretos De parte de los organizadores Resulta que la empresa Que creó el evento Max Play Group Spain Era la misma Que manejaba Una revista Llamada Jumag Hostia ¿Os acordáis de esto tío? No Que fuerte esto eh Que fu... Suerte que esto No funcionó Estos si que eran Bardos de verdad eh Estos si que eran Si que eran Cosas espectaculares eh Fue una revista Que se llamaba Jumag Que Solo duró un mes Gracias a Dios Solo hubo una edición Pero eran paparazzis Que seguían A youtubers Por la calle Aquí a Rubius Lo siguieron en Portugal Y le hicieron fotos Con su pareja Que aún no había presentado A la gente Y este es Jordi Wilde Pues yo creo que una novia Que tendría No no esto fue Bueno Que básicamente Se dedicaba a mandar paparazzis A acosar influencers Tomarles fotos Sin su consentimiento E investigar sus vidas privadas Como es de esperar Esto les dio una reputación fatal Y todo el mundo Los odiaba Aunque de igual manera Lograron organizar Los Play Awards La primera edición De 2016 Pasó con normalidad Sin embargo Antes de que se realizara La edición de 2017 Todo se fue a la mierda Cuando se destapó La verdad Y varios youtubers grandes Hablaron del tema El primero de estos Fue Rubius Quien hizo una serie de tweets Diciendo lo siguiente Quiero avisar a los youtubers Que han sido invitados A una gala de premios Dentro de poco Que tengan cuidado Con esa gente Porque son los mismos cabrones Que crearon la revista De salseos Y los que nos acosaron Con paparazzis En las últimas vacaciones Estos si que eran salseos Tío Estos si que eran salseos Tú Esto era espectacular No como ahora Este te ha dicho tonto Y el otro te ha dicho gilipollas Y yo soy mejor No No Tú Yo mejor que tú Y yo Y yo más Estos si que eran salseos Tío Lo gracioso de todo Es que han tenido huevos De invitarme a mí Y a otros youtubers De los que se han intentado Aprovechar Mucho cuidado Y claro Como el Rubius Era el youtuber Número uno de España Todos vieron sus tweets Y se enteraron De que los organizadores De los Play Awards Solo querían usar a los youtubers Y que en realidad No les importaban los premios Además Poco después Wismichu También hizo un video Sobre el tema Exponiendo más en detalle A los creadores del evento Contando lo que ya les dije Es que hubo un follón Con esto espectacular Que dicen que les importan A los youtubers Yo no fui a la primera edición Ni tampoco iba a ir a la segunda Porque ya sabéis Como soy yo No me gusta ir a nada Por suerte me libro De estas cosas Pero sí, sí Era un follón De que en realidad Solo quieren ganar dinero Era un follón de huevos esto Me explico, ¿vale? Todo esto funciona De la siguiente manera Los organizadores de dicha Bueno, esto lo salto Porque es que ya lo he visto 15 veces Suficiente motivo Para no querer ir a su evento También existía el problema De que las categorías De los premios en sí Eran una mierda Nada de mejor video del año Mejor youtuber Ni nada por el estilo No Eran premios Y te daban un premio Al más Al youtuber más loco Al youtuber más No sé qué O sea, te daban premios No como ahora Que dices, coño De Grefg Hace los SESLAN Y te da premios Yo qué sé A la mejor miniserie A lo mejor no sé qué Que dices Tiene sentido Pero no era A Joaquín creo que le dieron uno Al más loco En lugar de cosas normales Tienen categorías como El youtuber más loco O el youtuber más sexy Es que en serio No se puede ser más absurdo Que eso Por ejemplo Vamos a ver Algunos de los premios Que hubo el año pasado Esto me interesa Premio al youtuber Más sexy Premio al youtuber Más simpático Premio O sea Un premio al youtuber Más simpático Qué cojones Pero quién se O sea Cómo 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 tú Cómo Cómo decides eso Es que es raro Es que es raro Más loco Cuando se destapó Todo esto Se creó el hashtag Mira Perchita ¿Ha salido Perchita? ¿He salido yo? Cuando se destapó Todo esto No No Yo No Yo no voy a los Play Awards La cosa es ¿Quién iba a ir? Perchita Bardero Esto se creó el hashtag No voy a los Play Awards No voy a ir a los Play Awards Aunque en ningún momento Me había planteado ir Rodolfo se pone nervioso Cuando hay mucha gente Los Play Awards Y muchos youtubers Lo compartieron Hundiendo aún más el evento Y al final Los Play Awards Se cancelaron Por falta de participantes Gracias a que la comunidad Se unió Por una buena causa Desde entonces No se sabe nada Sobre MaxPlay Group Spain Pues parece que desaparecieron Por completo Lo único que me aparece Al buscar su nombre Son noticias Y videos Hablando sobre esto mismo Puede que el evento Ya ha sido una completa estafa Creada por gente Que acosaba youtubers Pero al menos Hubo un final feliz Que tiempos tú Número 3 RingCraft Lo mejor es que quedan tres Y no sé cuáles son Seguro que muchos recordarán Al infame RingCraft Uno de los peores eventos Jamás creados En la historia De YouTube hispano Fue un torneo de Minecraft Que tuvo lugar A finales de 2022 En donde múltiples streamers Debían completar retos Inspirados En el Señor de los Anillos Fue bastante hypeado Por su organizador Grefg Y se esperaba Que fuera un evento Excelente Pero nada más lejos De la realidad No exagero Si digo que Todo lo que podía salir mal Pasó Incluso antes de que empezara Hubo un incendio En las oficinas de Twitch Causando que Eso es verdad Hostia me olvidaba de esto Es verdad Justo antes de empezar Se incendió Una oficina De Twitch Si si es verdad Se pierda Bastante progreso De RingCraft Y el evento Se ha creado A las apuradas Con resultados Desastrosos Pero la cosa No termina ahí Ya que al momento De elegir a los participantes Los streamers No tenían la posibilidad De formar sus propios grupos Sino que fueron elegidos Al azar Por los organizadores Causando que Algunos influencers Me parece una falta de respeto Que a mí no me hayan dejado Invitar a unos amigos Porque yo era el pro del equipo Pero después Si dejen a otras personas Me alegra Que puedan jugar Se podía solucionar De otra manera No compro Con esas actitudes Es que también hubo Follones O sea Había Había streamers Que participaban En RingCraft Y ellos no lo sabían Se enteraron así De repente Ah Que estoy invitado Se estén metidos Con gente que ni conocen O que ni siquiera Sabían jugar Minecraft Incluso algunos youtubers Fueron incluidos En la lista de participantes Sin haberles avisado Sobre el mismo Como por ejemplo A Luzu Luzu Le dice a Gref Grefuso Con todo el cariño Esta es la primera noticia De que participo en esto Ahora en serio Nadie me ha hablado de esto No tenía ni idea Luzu Que estaba de vacaciones Y de la nada se enteró Que debía jugar Un enorme error Que no entiendo Cómo pudo suceder Y si ya les parece horrible Pueden decirles Que todo empeoró Cuando dio inicio al torneo Ya que estaba Lagueadísimo Los tiempos de espera Eran excesivamente largos Y estaba plagado de buja Había parte del mapa Que no renderizaba No podías interactuar Con los NPC necesarios Para completar desafíos Y hasta se podían romper bloques Que en teoría Eran indestructibles Como pueden ser Los del lobby Un des Pues esto fuimos nosotros Solo nosotros Es que creo que Esto fuimos nosotros Esto fuimos solo nosotros Nadie más hizo esto Creo que Rompimos este bloque Calvo Anoche dormí bien Porque soñé con tus patas Qué bonito Retopsidian Un saludito crack Creo que Comanche Se llegó a tirar Y todo Mira creo que Este es Comanche Y se fue Se fue del mapa Desastre total Mira mira Como cordón Están saltando el muro Qué hijo de puta Han saltado el muro Tómalo Mira mira Que se están yendo Mira Qué hijos de puta Admin Se han ido Admin Es evidente Que no hubo tiempo suficiente Para testear el server Y en consecuencia Ringcraft Era injugable Por desgracia Tuvieron que seguir jugando Durante varios días A pesar de que Usted es que encima estuvimos ¿Cuánto fue? ¿Seis días? Es que encima fue largo ¿Eh? ¿Fueron seis días? Dios Literalmente nadie Se lo estaba pasando bien Ni los espectadores Ni los streamers Y sí Ya sé que todo es lamentable Pero se pone peor Resulta que uno de los retos Eran peleas Uno versus uno Y en el duelo de Flex Y Farfadox A este último Se le cortó el internet Y su oponente Ganó por default Todos pensaban Que no pasaba nada Que lucharía en otra ronda Y el juego se resolvería De manera justa Sin embargo Los desarrolladores Dijeron que eso Era imposible Debido a que no estaba Programado así Y que para darles una revancha Todo el torneo debería reiniciarse Desde cero Sí Así de pésima Era la gestión A muchos streamers Les parecía ridículo Aunque ninguno Se quejó tanto Como el Rich MC Quien se enfadó muchísimo Por lo sucedido en el duelo Y llegó a decir Que Ringra fue una completa Y total basura Y el peor evento Que jamás haya visto Eh Juzgad por vosotros mismos A mi me parece Estaba hasta nervioso El Rich aquí Estaba hasta O sea Tenía tanta ira Que estaba hasta nervioso Tío Parecido a una basura De evento Eh Podéis sacar clip Oh dios Rich ha dicho Que es una basura de evento Y que voy a decir Que es un buen evento Que es un gran evento Es una basura Es la primera vez Que siento que un evento Es una basura O sea Es que lo siento Si es una falta de respeto Es que es lo que es Cuando por fin Terminó Ringra sacó un comunicado Disculpándose por todo lo sucedido A ver Aquí tenía razón La verdad Porque además Le pasó A alguien de su equipo O sea El Rich aquí Estaba cabreado Pero También con motivos Tío La verdad Porque es que Todo lo que pudo salir mal Salió mal Con Ringra Diciendo que el próximo evento Sería mucho mejor Además Se tomó con humor La situación Y lo nominó Como el peor fail del año En los SESLAND A pesar de que en ese clip Todos se reían de lo sucedido Lo cierto es que La verdadera razón De por qué salió todo Para el culo No era muy gracias A que digamos Pues tiempo después Se reveló Que los desarrolladores Del servidor Fueron explotados Para terminarlo a tiempo Y algunos Ni siquiera les pagaron Por todo esto Y más Es que Ringra Será recordado Como uno de los piores eventos De la historia Si Número Así es Es que Lo ha resumido muy bien El chico La verdad Si Todo lo que pudo salir mal Salió mal La verdad Absolutamente Todo Salió mal No hay más Un gran resumen Ha hecho el chico Dos TikTok Awards Ya vimos que hacer eventos En donde participa O sea Esto sí que es nuevo Para mí ¿Esto qué? Pero bueno Veamos Y youtubers y streamers Pueden ser muy difícil Y que hay que pensarlos Seriamente Antes de organizarlos Y si esto Ya es complicado Imagínense lo que puede suceder Si alguien hiciera lo mismo Pero con tiktokers Por suerte No necesitamos imaginar nada Ya que los tiktoks Awards Existen Sí Alguien pensó Que sería una buena idea Y bueno Como casi todo el contenido Que sale en la página El evento Podría describirse Con una sola palabra Cringe Para empezar Solo le damos Algunas de las categorías De los premios Master de LOLs Que supongo que se referirá A tiktokers de comedia Crack de cracks Icono más bomba O su majestad A estétic Es que en serio No entiendo ni siquiera Qué significan las categorías Esa de ¿Eso digo yo? Showmaker Master de LOLs ¿Qué es esto? No sé ni lo que es Escripción son de más Tren del año Hacía de mierda Artista Fip Supongo que querían sonar Cools Al ponerle nombres Tan extraños Ya sé Icono más bomba ¿Qué es esto? Sé que son premios A tiktokers Pero man Pongan bien las categorías Aunque sea Dios todavía no empecé A hablar del evento En sí Y ya se mandaron Tantas cagadas Crack de cracks Tú imagínate que ganas Un Un Que ganas Un premio Al crack de cracks Pues yo no sé Si dar las gracias O asustarme Clicadas El caso es que me puse A ver varios clips Ahí está Paul No pero Paul No fue a esto ¿Eh? O sí No ¿Tú fuiste a esto Paul? ¿Esto fue lo que ganaste Un premio? No No fue esto ¿Era esto Paul? ¡Paul! ¿Era esto? No jodas ¿Era esto? No me contesta Paul ¡Paul! Principalmente No Vale me ha contestado Gracias Es que si gritas muy fuerte Te escriben en Whatsapp Ya lo hago querido Es increíble O sea si yo grito muy fuerte Paul Me acaba escribiendo en Whatsapp ¿Y sí? ¿Me ha escrito? No Esos son los de Latam Y me ha enviado una foto A ver Es que funciona de verdad No sé cómo lo hace Mira me ha enviado la foto Vale mira Me envía la foto aquí Del premio y todo Es increíble tío Si grito muy fuerte Por el micro Y le pregunto algo Me contesta tío Es increíble Funciona Ya lo voy queriendo Va espectacular De los presentadores Estos son de Latam Público Y la verdad Que se siente bastante Incómodo de ver Sucedieron un montón De cosas extrañas Como por ejemplo Es que un presentador Tardo 50 años En sacar un papel De un sobre Para no A ver pero será Por los guantes Que lleva de Michael Jackson No Nombrar al ganador Raro no tiene Con unos guantes Claro a ver Tampoco No nos vamos a meter Con el chico La cam se ha movido Es por los guantes Hay unos que se destacan Por ser ganador Pero son los guantes Una eternidad Más tarde Manuel Turizo Vamos Otro clip Bastante cringe Que me encontré Es de dos presentadores A los que se le olvidan Los guiones Y se ríen De manera incómoda Si está tan mal organizado El evento Que no pudieron memorizarse Los diálogos Ni tampoco tenían Una pantalla Para leerlo Es triste Y gracioso a la vez Encima vi un sujeto Disfrazado De un furro Turbio Detrás de ellos Haciendo que la escena Sea todavía Más incómoda ¿Qué pasó? Y era obvio Que Runners No podía faltar Por ser una marca Que te inspira Y te invita A perseguir Todo lo que te inspira Y te mueve Por donde mires Está lleno de puro talento Así de Ahí va El del Hay muchos ejemplos De esto Pero ya para cerrar Les mostraré El incidente Que más cringe me dio Verán Una tiktoker Llamada María Becerra Ganó una de las categorías Y aparentemente Debía ser un baile Coreografiado Con otros bailarines Pero había un pequeño problema Y es que ella Faltó a la entrega De premios Sí Así como la escuchan Ella ganó Y ni siquiera Estaba presente Y lo peor Es que las otras chicas Empezaron su baile A pesar de que María No se presentó ¿Esto es real? No, esto es muy fuerte Esto es muy Esto es real O sea Las bailarinas Empezaron a bailar Pensando que va a venir Y no se presentó No sé ustedes Pero yo ya estoy lista Y quiero agradecer A Coca-Cola Por traernos A el escenario A María Becerra Y claro María Becerra No salió Esto es increíble Claro no está No sé bien Lo que sucedió Pero parece que Igual apareció Tiempo después E hizo su No Vino más tarde Cuando ya acababa la canción La verdad Que los TikToks A world Fueron un desastre En toda regla Y me siento un poco mal Por los creadores Y seguidores Que tuvieron que presenciar Esta basofia Viendo el lado positivo Al menos no fue tan malo Ni tan hateado Como el próximo evento Del top Número 1 YouTube Rewind ¡Oh! Guay Este yo hice un vídeo guapo Sí, sí En mi época Dauron Playas Hizo un vídeo Guapo 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 Número 1 YouTube Rewind Así es gente No podía ser de otra forma Seguro ya se esperaban Al resultado Pero bueno El peor evento de YouTube Es el infame YouTube Rewind Este participó Luzu En el Rewind maldito De los mayores fracasos De la plataforma Sin embargo Antes de ser una de las mayores Cagadas de la historia de internet Era algo muy apreciado Por la comunidad Y era visto como un agradecimiento Por parte de YouTube Hacia los creadores de contenido Que hicieron posible Que su página sea exitosa Me explico El Rewind Fue creado en el 2010 Y básicamente se trataba Sobre recopilar Los clips más virales del año Como también mostrar Que youtubers Alcanzaron la fama Las modas de internet Que surgieron Canciones populares Entre otras cosas Correcto Al principio Era muy bien recibido Causando que se cree Una versión del video Si al principio Los primeros estuvieron bien Sobre todo A ver Los primeros Rewind Eran sobre todo De gente de Estados Unidos Y tal Luego empezaron a invitar A gente de España Pero solo invitaban Pero solo invitaban A gente que era amiga De YouTube Es decir Siempre iban los mismos Iba Pues pues El Rubius había salido Alguna vez O sea Solo te invitaban Si tú te llevabas bien Con YouTube O si YouTube invitaba Amiguitos suyos Ya está No invitaba a nadie más Y eran plan Hola Hola Tengo 20 millones Por vídeo Hola Cada año En general A la gente Le gustaban los Rewinds Y eran esperados Con ansias Algo que se demuestra Con la enorme cantidad De visitas Que acumulaban Sin embargo Todo cambió En el 2018 Cuando sacaron Isa Basofia Rewind Que de solo recordarlo Siento que voy a morir Del asco Y es que la mayor parte Del vídeo Son referencias Cringe a memes De Fortnite Aparecían celebridades Que nadie conocía O que ni siquiera Eran YouTubers Bueno A ver Ha dicho esto Mientras salía Will Smith No lo dice por él Evidentemente Claro Perdón por lo que voy a hacer Pero les pondré un clip Para que entiendan De lo que hablo ¿Es lo que querías? ¿Sabes a quien Había preguntado por? Les pido un minuto De silencio Por todas las neuronas Que perdieron Sí Al Rewind Era una referencia Tras otra De Fortnite Y mientras no estaban Saltando del autobús Estaban haciendo Bailes cringe Y los pocos momentos Que no trataban Sobre Fortnite También eran una basura Sobre decir Que tuvo una recepción Malísima Y fue bombardeado A dislikes Tan malo fue Que incluso YouTubers Como PewDiePie O MrBeast Hicieron sus propias Versiones Mil veces mejores Que la original Me pregunto ¿Cómo es posible Que unos influencers Puedan hacer algo superior A una de las empresas Más grandes del mundo? Es increíble A pesar de todo La gente esperaba con ansias El Rewind de 2019 Pensando que YouTube Podría redimirse Y sacar algo mejor Después de todo Todo el mundo Sí Ya están quitando Hoy se quita el verificado Amigos ¿Están ya en ello? En teoría empezaban hoy ¿A quién se lo han quitado Por ejemplo? Porque yo Yo veo que todo está bien ¿No? Hostia Se lo han quitado a Ibai Se lo han quitado a Ibai Dios ¿Lady Gaga o el Papa ¿La han quitado el verificado Al Papa, tío? ¿La han quitado el verificado Al Papa? Mira Desverificar a Ibai O a un streamer Dices, bueno La vida es así, ¿no? Desverificar a Lady Gaga Y al Papa Al Papa de Roma A un emisario De Dios Esto es increíble No, no, no Es increíble Te han quitado los verificados A todo el mundo A Spursito A Rubius Se lo han quitado Hostia Qué fuerte Increíble Mira el Papa A ver Voy Es increíble, tío He estado viendo historia A ver el Papa Sí, tío Le han quitado el verificado Al Papa, tío El verificado de Twitter A Pope Francis Con 19 millones de seguidores Qué fuerte, tío Qué fuerte Bueno Es que Pero esto es increíble, tío O sea Le quitamos Es que no tiene sentido ninguno No entiendo qué está haciendo Twitter Es decir Le quito el verificado A Lady Gaga Pero luego A quien me pague 5 o 10 dólares Se lo doy Aunque sea Antonio Que vive En Madrid Y tiene 3 seguidores No, no tiene sentido Creo que esto es una cagada De Elon Musk A mí me gusta Porque todo lo que sea malo Para Twitter Me encanta Pero es una cagada enorme Esto es una cagada Es decir Es decir Tú quieres poner el verificado De pago Le quitaron el verificado A todo el mundo Incluso a Harry Styles Quien quiera verificado Debe pagarlo Tú quieres poner el verificado De pago Ok Lo entiendo Pero A la gente que tenía verificado Tipo Artistas Streamers El papa de Roma Ponles otro verificado De otro color Cabeza de huevo Claro A Cristiano Ronaldo Tú no le puedes quitar el verificado Pero Haz un verificado Para gente Famosa A artistas Cantantes Claro Ponlo de otro color Y luego que la gente Tenga el verificado azul Pagando Pero tú no le puedes quitar el verificado A Es que no tiene ningún tipo de sentido Tío Esto es decadencia Una muy mala decisión Y yo cada vez opino que Elon Musk Odia Twitter Te lo digo en serio Yo creo que lo odia Yo creo que odia Twitter Hay uno dorado El dorado es para empresas Es decir Si tú eres Vodafone Puedes tener el dorado ¿Qué? Esto no lo sabéis El dorado vale Mil dólares al mes El dorado Cuesta Mil Mil dólares Al mes Si tú eres empresa Debes comprar El dorado Y pagar Mil dólares Al mes Me lo pasó Paul No Yo creo que odia Twitter Yo creo que odia Twitter Y quiere tomar las peores decisiones Para que se muera Y los famosos se vayan Porque No sé qué sentido tiene O sea Ahora viene un niño De 10 años Y se hace una cuenta Que ponga Rubius O-M-G E-E-E-E-H-D Y puede tener verificado Él Y Rubius no El original No tiene No Lo siento No tiene sentido De verdad No No Está mal Está Es una decisión Malísima Me dice Paul Han hecho una excepción Con las empresas Más grandes en Twitter Y el verificado Dorado Para los que tienen Más seguidores Vale Es decir Si tú eres Sony Te dejan el verificado Dorado gratis Pero en cambio Si tú eres una pequeña empresa Tienes que pagar Esa cantidad de dinero Por el dorado Entiendo Me lo acaba de decir Paul Claro Es que tú a Sony Le dices Págame mil dólares Y Sony te dice ¿Sabes qué? Me voy de Twitter Claro Claro Tú tocale los huevos A Sony Tú a Sony Dile que le tienes que pagar Mil dólares Sony ¿Qué va a decir? No te lo voy a pagar Me voy de Twitter Tampoco necesito Twitter Me va bien la vida Claro Tú dile Yo qué sé A Focus Ya se lo quitaron Auron lo tiene Y Shakira no Ay espectacular Espectacular Se vino la humildad Se vino la humildad Esto es increíble Sprint También se lo han quitado Bueno A todo el mundo Estoy viendo aquí en el TL Que pues a todo el mundo Hola Que algo hermoso Mi hermana ha estado De cumpleaños Este 24 de abril Se llama Mariana Forero Cumplea 19 añotes Y es gran fan Tuya desde A The Grefg También se lo han quitado Pero Te queremos Un saludo Yo creo que pagarán O sea tipo Yo creo que The Grefg Y tal Yo creo que pagarán Pagarán y ya está Que les sude la polla ¿Sabes? Y va ahí Pues yo supongo Que pagarán Claro Hola Calvo Hola Calvo Mi hermana está de cumpleaños Este 24 de abril Se llama Mariana Forero Cumple 19 añotes Y es gran fan tuya Desde los 10 años ¿La podrías felicitar? Oye pues un saludito Para Mariana Y para ti también Crack Un saludo Bueno En fin Cositas Ya dijo Elon Musk Ya avisó El día 20 Los quito todos No es que no El día 20 No 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 El tío ha cumplido El tío ha cumplido Muy bien Recibieron un montón de críticas No todas constructivas Pero bueno Y siendo sinceros Cualquier cosa sería mejor Que ese video de mierda Es más Sería difícil Hacer algo peor Y tras una larga espera Por fin salió ¿Acaso se redimieron? Pues no También fue una cagada Y lo volvieron a fundir De dislikes Los YouTube Rewind Fueron cancelados En el 2020 Supuestamente por culpa De la cuarentena Aunque todos sabemos Que el motivo Es bastante otro Tú todavía lo tienes Yo tengo el Twitter Blue Por supuesto Sí Me salió una oferta Y lo compré Porque no quería perder A mí me dijo Paul El otro día me habló Y me dijo Paul Hay una manera De no perder El verificado El antiguo Y es Si pillas Twitter Blue Pondrán La diferencia Entre El bueno Y el comprado Entonces Paul y yo Lo hicimos Pero creo que al final No lo hacen así Creo que al final Es Twitter Blue Pero yo no quería perder El mío ¿Tú sabes lo que me costó El mío? Y la ilusión Que me hizo El día que me verificaron Fue espectacular Aquel día Fue espectacular Y criticaste eso Yo critico Que una persona Con 10 seguidores Se lo compre Lo veo un poco tonto Pero si para mí Si tengo que pagar Para que no venga Un hijo puta Y me suplante Lo pago La verdad Porque tampoco me cuesta Claro Yo lo que no quiero Es que venga un imbécil A suplantarme Y a meterme en un lío ¿Sabes? Yo prefiero pagar Y curarme en salud Y no que sea Auronplay 14 Y me metan líos Venga que te follen Querían evitar Ser humillados de nuevo Y gastar miles de dólares En algo que sí o sí Recibiría Es una lástima Ver como una serie de vídeos Que estaban perfectas Si la seguridad Para mí cuesta 11 dólares O no sé 10 No sé cuánto era Lo pago a gustísimo La verdad Exactamente bien Se terminaron convirtiendo En el asme a reír De med internet Pero bueno Algo positivo hay que sacar Y es que si no fuera Porque el YouTube Rewind De 2018 Fue tan hateado No existiría Oye ¿Alec Molón Ya estará pensando En el nuevo Rewind? Es increíble Ya debe estar pensando ¿Verdad? Haciendo guión Buah Espectacular Justin Bieber Sin verificado Pero yo creo Que van a hacer algo Tío Yo creo que harán algo ¿Van a permitir Que gente como el Papa O Justin Bieber No tenga No tenga verificado? ¿Van a permitir eso? Es muy fuerte ¿Eh? No tiene sentido Tío No tiene sentido Yo creo que van a hacer Yo creo que lo que harán es Lo quitamos A ver cuantos pagan Y luego hacemos algo ¿Sabes? Eso tiene sentido Le quitamos el verificado A todo el mundo Vamos a hacer que A lo mejor Paguen el 50% De ellos ¿Sabes? Paul lo tiene Porque Paul ha pagado Twitter Blue también Eso tiene sentido Es una buena estrategia Elon sin verificado No Elon tiene Twitter Blue Cabrón Elon tiene Twitter Blue Elon sigue teniendo El antiguo No dice que es Twitter Blue Que hijo de puta Elon Elon cabrón Me dijiste por Whatsapp Que no Tío No Elon Tío Que sucio No Que cabrón Elon Estafador Tío Se lo han quitado A Jack Jack es el creador De Twitter Y se lo han quitado A él Lo de Elon Musk Es increíble Se la pela todo Tío Bueno es lo que tiene Es el multimillonario Se la pela Tío Y a el rewind hispano De Alex Molón Que tiene una calidad Mil veces superior A cualquier cosa Que puede producir El mismo YouTube Así que al menos Tenemos algo bueno Para disfrutar Y rememorar Todo lo que sucedió Pero usted que se piensa Que yo soy Elon Musk ¿Por qué año? Y bueno Que antes Ha sido mi top De los peores eventos De la historia de YouTube ¿Cuáles otros incluirían? Déjenlo en la caja De comentarios Muchas gracias A todos los que ya